Nuestra agenda debe ser necesariamente parte de la agenda política para seguir modernizando a México. Propongo orientar nuestra propuesta y nuestro esfuerzo hacia tres objetivos superiores. Si queremos modernizar el municipio, debemos generar, primero, una nueva gobernanza en las ciudades. Segundo, debemos innovar para tener gobiernos eficientes, cercanos a las personas. Y tercero, trabajar en la recuperación de los espacios públicos como una alternativa a la inseguridad y un complemento a la política de integración social.